Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Katy from Honduras. Quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles mi nuevo juguetito. Es un aparatito para tenerlo en la casa. Le puedes hacer las preguntas que tú quieras. Del lugar de la casa donde estés, no tienes que estar ahí frente de él para preguntarle. Y te contesta, te busca la información que tú quieras. Así que vamos a probar. Escuchan. Hey Google, what is nine times eight? The answer is seventy-two. Hey Google, what is 200 plus 325? The answer is 525. ¿Ven? Es como para cuando tienes una duda de las matemáticas o lo que sea, nomás le preguntas a Google y ya te contesta. Puede tocar la canción. Bueno, si está en Google Play, entonces toca la canción que tú le pidas. Vamos a probar. Hey Google, can you play Despacito by Justin Bieber? Despacito remix beat Justin Bieber by Luis Fonzi. Sure. Playing on Google Play Music. Hey Google, can you turn the volume down 20%? Hey Google, can you play classical music? Okay, here's a Google Play Music station called Intro de Bach. What is the size of Honduras? The surface area of Honduras is 112,492 square kilometers. Hey Google, can you tell me some of the typical food of Honduras? According to Wikipedia, the basic style is made of a flour tortilla which is folded and filled with refried beans, quesillo or cheese and sour cream. Many people add roasted meat, avocado, plantains or scrambled eggs as well. También puede poner una película de Netflix. Yo nada más digo el nombre de la película y la televisión donde lo va a poner. Por ejemplo, el Chromecast de esta televisión está como en Liverpool. Así que yo le digo que busque una película, le digo el nombre de la película y me la ponga en en Liverpool. Hey Google, can you play crazy, stupid vlog on Living Room? Okay, crazy, stupid, but from Netflix. Playing on Living Room. Hey Google, can you play YouTube on Living Room? Okay, playing recommended YouTube videos on Living Room. Cambia de Netflix a YouTube con solo que le digas. Hey Google, stop the music. Hey Google, can you stop YouTube on Living Room? Okay Google, thank you. You're welcome. ¿Qué les pareció? ¿No les parece increíble? La verdad que aparatos como estos nos hacen la vida más fácil o más haragana. Que la tecnología avanza súper rápido. Yo recuerdo cuando yo crecí en mi pueblo, ni a electricidad llegábamos y ahorita lo que hay es... Si les gustó este aparatito, pues no está tan caro, pero está muy divertido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!